¿Y ella? La niña nueva. Se quedó toda la noche cuidando a la señora. Eso que ni siquiera tenía turno. Ah, la niña del Duoc. Los especialistas destacan por su calidad, su compromiso y porque aplican la más avanzada tecnología. Postula en Duoc.cl Chile necesita especialistas. Duoc.uc los forma. No.